¡Adiós! Quizás pueda ayudarte. Pero tengo mi propia misión. Debo eliminar a cuatro objetivos antes de las doce. Podríamos cooperar, como en los viejos tiempos. Dos tú y dos yo. Son la guardia personal de Abul Nukud. Los identificarás enseguida. ¿Por favor, puedes hacerlo? Eso debido de doler. No por favor. No te vayas. Unas monedas, por favor. Me lo ruego, de protocido. Solo unas monedas, por favor. No, no. 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 Por favor, señor, quédate a mí, se enferma y ha muriéndose. Ha sido grandioso, como en Aleph, ¿recuerdas? Te daré lo que he encontrado en uno de los hombres del mercader. Creo que es un mapa de la posición de sus guardias. Te será de ayuda en tu misión. Si vuelves a Damasco, ven a verme. Sabes que mi puerta siempre está abierta. La paz sea contigo, amigo. ¡Vete! ¡Vete! Has sido muy amable al venir. Es un honor servirte. ¿Qué deseas? La carta que te he dado debe llegar al campamento de Shalahadim. Busca al hombre al que llaman Hisham. Él podrá ayudarte, pero no le hables a nadie de esto. Nadie sabrá nada. Entonces hemos terminado. No te decepcionarán. No te decepcionarán. No te decepcionarán. Nuestros días son oscuros, pero gracias a él, ahora nuestras noches se llenan de luz. El rey Mercader mira por todos nosotros y nunca pide nada a cambio. Que su generosidad sea un ejemplo para todos los hombres. Debemos esforzarnos por ser como él. ¡Alto! No puedes pasar por aquí. ¡Suscríbete! 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 Bebed y disfrutad de estos placeres que con gusto os ofrezco. Tomaos vuestro tiempo, yo esperaba. Confío en que todo sea de vuestro agrado, amigos míos. ¡Bien, bien! Me complace veros a todos tan felices, porque vivimos días oscuros, amigos míos, y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos. La guerra amenaza con devorarlo todo. Saladin lucha con valentía por lo que cree, convencido de tener vuestro apoyo incondicional. Vuestra generosidad permitirá que su campaña continúe. ¡Vamos, levantemos nuestras cosas! Por vosotros, queridos amigos. Gracias a vosotros hemos llegado a donde estamos. Confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis. ¡Cuánta amabilidad! No la esperaba de vosotros. Vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza y con tanta... ¡Oh, no fijáis ignorancia! ¿Me tomáis por idiota? ¿Veis que no me entero de lo que me preguntáis de mí a mis espaldas? Pues sí, lo he oído, y me temo que no será fácil olvidar. Pero no os he invitado hoy por esa razón. No, esta noche quiero hablaros de esta guerra y de vuestra participación en ella. Entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas. ¡Ni siquiera sabéis por qué luchamos! La integridad de Tierra Santa, me diréis, o por la maldad de nuestros enemigos. Mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias. No, todo este dolor nace del odio y del miedo. Os molesta que sean diferentes. Igual que me odiáis a mí, porque yo también soy diferente. Compasión, misericordia, tolerancia. Son palabras que no significan nada para vosotros, ni para esos invasores infieles que saquean nuestra Tierra en busca de oro y gloria. Y yo digo, ¡ya basta! He decidido consagrarme a otra causa. Una que nos traerá un mundo nuevo. Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos y en paz. Lástica, que vosotros no viváis para mí. ¡Matad a quienes intenten escapar! ¡Cuártias, detenede! ¡Mártate de mí! ¡¡Vámonos! ¡¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¡Cállate mi camino! ¡Me atrasarás nunca! Descansa en paz. Sus palabras ya no te pueden herir. ¿Por qué has hecho esto? Dime. Robabas dinero a los que dices a caudillar y lo enviabas fuera con algún propósito. Quiero saber dónde iba y por qué. Mírame. Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno. Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio. Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza, sino conciencia. ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salah Raden? Lo sabrás a su debido tiempo. Creo que de hecho tú ya lo sospechas. ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo. Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan. ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales. No, somos diferentes. Puedo verlo en tus ojos. Tienes dudas. Tú no puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Nunca lograrás escapar! ¡Seguidle el reto! ¡No dejéis que escape! ¡Voy de ladrón! ¡No te vas a escapar! ¡No dejéis que escape! ¡Vamos! ¡No te mientes! ¡Vamos! ¡Dónde van a ir! ¡Te atraparé! ¡Voy a darte caza! ¡Seguidle rápido! ¡No dejéis que se escape! ¡Volverme! ¡Volverme aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Suenas poco convencido. Habla con Al Mualim. Él podrá darte una explicación mejor. Sí. Voy a ver qué me cuenta. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¿Hemos acabado? Arriba, arriba. Lo que usted diga. Terminando la sesión. Iré ahora mismo. ¿Está seguro de eso? Sí. No, todo está en Denver. No veo cómo podría. No veo cómo podría. Claro. Ya entiendo. Está metido en un lío, señor Miles. ¿Qué clase de lío? Pero respondiendo a tu pregunta. Pero respondiendo a tu pregunta, Vidic trabaja para ellos, como todos. Abstergo es una de sus compañías. Creía que los Templarios eran tíos con yelmos que se sentaban en mesas redondas para planear la conquista del mundo y beber cerveza. No, aunque la parte de conquistar el mundo es cierta. Mira, Desmón es muy complicado. La mitad de lo que cuentan de los Templarios procede de idiotas que creen en los ovnis. La otra mitad es información falsa creada a propósito por los propios Templarios. Pero ellos son los malos, ¿no? Si he aprendido algo desde que empecé a trabajar aquí, es que no existen los malos. Todo es relativo. La mejor forma de explicarlo es decir que lo que quieren es bueno. Pero la forma en que lo consiguen es mala. Realmente... ¿Qué es lo que quieren hacer? Lucy. Sí. Steelman, debo hablar con usted. Suba aquí, ahora. Ya voy, doctor. Lo siento, Desmond, me voy. Deberías ir a acostarte. Las respuestas a tus preguntas están delante de ti. Solo hay que saber dónde mirarte. Lo siento, desco difíciles. ¿Qué es lo que �ic드�... Por favor, Desmond, si no me voy, me meteré en un lío y no puedo irme hasta que estés en tu cuarto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.